Con la presencia del Cónsul de Italia, en el Grupo Educativo Scuole Chichi, sede Olivos, dio comienzo el ciclo lectivo 2020 en todas sus sedes. Todos los años tienen una particularidad. Nosotros este año queremos mejorar, perfeccionar la enseñanza de toda nuestra currícula. Para eso mandamos a los docentes, a dos docentes, a las dos coordinadoras a Italia, a perfeccionarse, a conocer la escuela italiana por dentro, a la vez que vamos a darle una vuelta, como se dice, una vuelta de tuerca a la parte del inglés, a fin de hacerlo comercialmente viable, porque el inglés hoy es una materia que no se puede obviar. Y así otras cosas, como la robótica, que este año vamos a impulsar mucho más todavía. En fin, todos los años tienen nuevos desafíos. El nuestro es hoy entrar dentro de lo que es nuestra currícula y tratar de ayornarla a los tiempos que corran. La presencia del Consul General para nosotros es, yo diría, imprescindible, porque nosotros, quiera o no, somos un apéndice de la escuela italiana. Nuestros títulos son válidos aquí, en Roma, en Milán, en Campobasso, en cualquier lugar. El tema está en que eso se ha comprendido por las autoridades y a nosotros nos hace mucho, nos cae muy bien que este nuevo consul que llegó, por otra parte, un hombre muy joven, que seguramente entenderá la realidad mucho más que alguno de nosotros y la tenemos un par de años encima. En instantes, en el próximo bloque, volveremos a Scuole Chichi Ise de Olivos para escuchar un tramo del discurso del Consul de Italia, Dr. Marco Petracco.